Chocó en estado de ebriedad, pero eso no es todo, huyó del lugar. Debido al exceso de velocidad, el estado de ebriedad y las malas condiciones del clima, porque recordemos que había estado lloviendo bastante, un joven terminó impactándose contra un poste de concreto, el cual terminó, pues mire usted, ahí están las imágenes, completamente destrozado. Los hechos se presentaron sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde según comentaron, el joven circulaba de Poniente a Oriente y al pasar Musa de León, perdió el control chocando contra el poste. El conductor, al ver lo sucedido, pues se baja del vehículo para esconderse en una tienda de conveniencia para hablarle a su papá, quien le dijo que se fuera del lugar, le aconsejó, que se fuera del lugar, imagínese, personal de tránsito acudió al lugar a tomar conocimiento de los hechos en donde turnaron el caso al Ministerio Público, pues unos minutos después, el padre del responsable, pues llegó para hacerse cargo de los daños. Estamos viendo en pantalla lo que aconteció.